Contacta a Daniel Herrera en HerreraCárdenas, arroba Hotmail, Facebook, Daniel Herrera Pianista, Twitter, arroba Daniel Herrera 1962. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué tiempo llevan ustedes aquí? Bueno, nosotros llegamos en 2011, llegamos con una agrupación musicodanzaria, digamos nosotros, una compañía musicodanzaria, muy al estilo de Tropicana, o sea, orquesta con bailarines y todo este tipo de show, con arreglo fresco y rescatando como siempre y brindando nuestra cultura a todos los países. ¿Dónde estudiaste tú? México tiene su cosita. México tiene su rucurru, pero aparte de su swing. México es el único país del mundo, creo yo, actualmente, sobre todo en América Latina, del que se puede vivir de la música. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tú estás en la jugada, bien. De hecho, de hecho, mis intenciones principales por tener familia en Estados Unidos y así era inmigrante, era ir. Pero conocí México de una manera, como no me lo habían contado, con mis propios ojos, me enamoré de México, de su gente, de su comida, de su tremendo imán. Muy versátil. Tremendo swing. Muy versátil. Entonces... El otro día escuché los comentarios que hicieron de ustedes y de... Y bueno, el tiempo que llevan juntos haciendo música. Sí, sí. El primer tema que hicimos, ustedes lo han escuchado ya varias veces, en otro formato. Generalmente, nosotros lo habíamos hecho con Timbal, Conga, Rafa, Socarraz y yo. Y ahora quise hacer estos temas con drums, que fue como los concebí inicialmente. Voy a hacer la descarga habanera, que la historia de la descarga habanera ya alguna vez se la he hecho. Hice un disco que se llamó Cubanísimo en el año 99, con Octavio Calderón, ganador del premio Grammy con Buenavista Social Club. Y me dijo, oye, Dani, ¿cómo se va a llamar el disco? Le dije, no sé, negro. Y me dijo, ponle descarga habanera. Si tuviéramos descargando, le dije, no tengo ningún tema que se llame descarga habanera. Y me dijo, escribe uno. Lo escribí. Y está ese tema, que dicho sea de paso, cuando introduce, cuando entra a piano de cola, empieza con el concierto en la menor de Grieg, tocado por Arthur Rubinstein, uno de los grandes pianistas del siglo pasado. Y acto seguido se enlaza con la descarga habanera. Vamos a ver si le gusta la versión que traemos así, nosotros un poquitico más... A la antigua, oye. Omba, omba, pe... Omba, 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 omba. Omba, omba, omba. Omba, omba, omba. Omba, 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 omba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Nos vemos la próxima semana. Estuviste en Piano de Cola. Talento con glamour. Piano de cola se hace en el Estudio Orfeón.